de la mesa de redacción y del que nos esté acompañando. Vamos a ir como siempre con el avance de la información. Estudiantes de la Facultad de Arquitectura muestran su creatividad en la Expo Faguas 2019. En la opinión del director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, no se descarta renuncia de Donald Trump. Este es solo el avance de la información. Hacemos una pausa y regresamos con los detalles. Iniciamos con la información y le comentamos que los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa desarrollan y muestran su creatividad en la Expo Faguas 2019. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo la Expo Faguas 2019, actividad que se realiza con el propósito de que los futuros arquitectos, urbanistas, interioristas y paisajistas desarrollen su creatividad, ingenio y pongan en práctica su conocimiento, puntualizó el director de la Facultad, José Manuel Calderón Arellano. Esta Expo Faguas se desarrolla cada fin de semestre, tiene la intención de mostrar los trabajos que hacen los alumnos de la Facultad y así esta Expo es parte todavía de final de su formación porque también dentro de las intenciones de esta exposición es que los estudiantes vean que están haciendo los de primer año, los del segundo, los de tercero, los de cuarto, los de quinto, aquí exponen todos los grados. Indicó que en esta edición participan más de 2.000 estudiantes quienes realizaron proyectos en distintas modalidades según la licenciatura y la materia cursada. La licenciatura en la arquitectura que expone sus trabajos que tienen que ver con proyectos arquitectónicos que van desde una vivienda hasta un aeropuerto o un hospital. En diseño urbano va desde el diseño desde una banqueta hasta el diseño de un complejo urbano arquitectónico, llamémosle este un fraccionamiento residencial de interés social en cualquiera de sus modalidades. Y tenemos la licenciatura de diseño de interiores que también muestran sus trabajos. Estos van más enfocados al interiorismo, se diseñan los interiores, muebles, colores, texturas. El universitario comentó que al término de la exposición se premiará los tres mejores proyectos de cada una de las licenciaturas. Cabe mencionar que en el marco de la Expo Faguas 2019 también se hizo entrega de reconocimientos a los estudiantes que estuvieron en dicho plantel realizando movilidad estudiantil nacional e internacional. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo Guas, Marta Ortega. En otros temas vamos a la opinión del director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Máxima Casa de Estudios, el doctor Jesús Enrique Sánchez Azueta, quien señala que no se descarta la denuncia de Donald Trump. El director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Guas no descartó la posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump vaya a presentar su renuncia para no llegar al juicio político, provocando con ello un efecto dominó en los mercados globales. Jesús Enrique Sánchez Azueta recordó que históricamente los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica a los que se ha intentado someter a juicio político siempre han optado por renunciar antes de que se les inicie el proceso para que no se siente un precedente a futuro. En la historia de Estados Unidos nunca se ha llegado a esa etapa. Ha habido tres casos más o menos, tres casos, el caso de Richard Nixon con los escándalos de corrupción del Watergate, sin embargo, antes de que empiece ese proceso Nixon renuncia, entonces ya no procede el juicio político. El otro caso fue con Andrew Johnson anterior, antes de Nixon e igual ese no pasó en la Cámara de Senadores. El otro caso fue el de Bill Clinton por perjurio, por decir mentiras y tampoco pasó en la Cámara de Senadores. Ahorita estamos en ese proceso, en llevarlo, estar en el Senado y empezar el juicio político. Al ser entrevistado sobre la trascendencia del acuerdo que ayer tomó la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en contra del polémico presidente de ese país, esto refirió al director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Pero que tenga un vínculo directo el proceso de juicio político con México no lo veo como tal, sino con todo el mundo. Es decir, desestabilizaría cuando menos por unos tres, cuatro meses los mercados internacionales. Recuerden que en Estados Unidos es la primera, la segunda economía más fuerte del mundo, tiene la principal bolsa de valores del mundo, el principal mercado de derivados del mundo. Entonces, eso se desestabilizaría y nos pega a todos. Sánchez Azueta consideró que normalmente es muy difícil hacerle un juicio político a los presidentes de Estados Unidos por la relación de fuerzas y el balance que existe en la Cámara de Representantes y Senadores. Con imágenes de Aurora Díaz, Alberto Morones Paninformativo Guas. Seguimos con más información de la opinión de los especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes analizan qué es las manifestaciones de repudio sobre la política económica en diferentes países. El economista César Miguel Valenzuela Espinosa hizo un análisis de las políticas económicas aplicadas en países como Chile, Colombia y México, donde últimamente han surgido manifestaciones de repudio encabezadas por jóvenes. Lo que ha pasado en el mundo es que son generaciones que no están dispuestas a tolerar que van a entrar en unos años más, todavía faltan varios años, varias décadas, pero van a una etapa en la que ya no van a poder estar, digamos, con la certidumbre de que van a retirarse, es decir, van a pensionarse o vigilarse con un recurso suficiente. Ante ello, el adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa propone diseñar nuevos modelos que permitan reforzar los aparatos económicos de cada país, resaltando que debe darse una responsabilidad compartida entre el gobierno, el sector productivo, el sector empresarial y la sociedad civil en la distribución de recursos. tenemos, tenemos, por decir algo, presupuestos de egresos, como el del federal y el de los estados y los municipios, en donde hay una buena parte de esos presupuestos que son para beneficiar a las personas, lo cual es muy importante y muy humano que se atienda a esas necesidades tan importantes. pero un presupuesto que no está recibiendo recursos para fortalecer el aparato económico, claro, la economía no depende de que el gobierno lo haga, pero sí depende de que apoyen muchos aspectos de haber una parte del presupuesto que vaya orientada al funcionamiento del aparato productivo, entiéndase, maestros, ejército, burocracia, médicos, etcétera. Por otra parte, un presupuesto que vaya al gasto social que se requiere en materia de salud, en materia de educación, en materia de pobreza. En cuanto al cambio de la política económica en nuestro país con la entrada del nuevo gobierno, esto opinó el especialista. Todos estamos descontentos con la política económica neoliberal, pero en realidad no hay hasta la fecha una política económica alternativa que se haya aplicado. Argentina la trató de aplicar hace como 10 años y le fue de forma desastrosa. Con imágenes de Yaritza Cepeda, reporta para Informativo UAS, Cindy Sabina. Continuamos en Informativo UAS RTV, le comentamos que artículo de investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa será publicado en revista de gran impacto. Un grupo multidisciplinario de investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevaron a cabo un estudio científico denominado Comparación de dos estrategias para reducir la luz del smartphone y otras pantallas luminosas, la cual fue aceptada en revista de impacto mayor localizada en el cuartil Q1. El doctor Emiliano Terambo Vadilla, investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, manifestó que dicha investigación principalmente cuestionaba el uso de smartphones antes de dormir, ya que sostuvo la radiación emitida por estos dispositivos afecta tanto a adultos como a niños. Ahora concluye con esta publicación que logramos que fuera aceptada en una de las revistas más importantes de optometría y ciencias de la visión del mundo. Es una revista arbitrada, indexada en el cuartil 1, o sea, de las mejores del mundo, una de las tres mejores del mundo. Bueno, estamos contentos por esto y también porque México se coloca con esta clase de estudios en la vanguardia del estudio de la radiación de luz azul, no solo en Latinoamérica sino en el resto del mundo porque hay pocos estudios que abordan este tipo de problemática. Esta investigación científica fue para determinar cómo la luz azul afecta el ritmo circadiano. Lo que hicimos fue desarrollar una investigación científica para determinar cómo esta luz afecta al ciclo circadiano, es decir, cómo la luz azul de los smartphones o incluso cualquier otra pantalla luminosa como pantallas de televisión o pantallas de computadoras también influyen en la perturbación del sueño. Esto es importante no solamente en el rango de enfermedades visuales sino en la misma salud porque el ciclo circadiano al verse perturbado por esta luz modifica o perturba a su vez otros ciclos del cuerpo y esto puede producir problemas como diabetes e hipertensión. Terambo Vadilla dijo que estos resultados de dicha investigación sostienen que existen aplicaciones de smartphone que pueden reducir hasta el 90% de la luz azul mientras que los lentes con filtro para dicha luz solo el 35%. El doctor Emiliano Terambo Vadilla abonó que es algo muy positivo que haya vinculación con los sectores productivos y que la generación de conocimiento que se realiza en la Universidad Autónoma de Sinaloa sea reconocida a nivel internacional y es que este proyecto es parte de un vínculo científico con la empresa de lente china denominada CETO. Con imágenes de Yaritza Cepeda para Informativo Was, Jaime Morales. Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional Informativo Was RTV. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social, de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos haya acompañado. Le recordamos también seguir toda la actividad de la Máxima Casa de Estudios a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook y nosotros le esperamos en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo Was Radio. Hasta la próxima.